La educación se ha transformado en uno de los negocios más lucrativos del país. Las empresas multinacionales se apropian de nuestros recursos naturales. Chile es el único país latinoamericano que aún no reconoce constitucionalmente a sus pueblos originarios. La constitución, redactada en dictadura, es ilegítima y antidemocrática. Tengo 67 años, jubilé a los 60 y aún debo trabajar. En las elecciones del 2012, casi el 60% de los chilenos no votamos. No nos forman para ser ciudadanos, solo nos capacitan para el mercado. Hoy no existe la voluntad política para ejercer nuestra soberanía. Nunca creímos que en democracia seríamos tratados como terroristas. En 200 años de independencia, nunca nos han preguntado qué país queremos. Me siento estafada por las AFP y desprotegida por el Estado. La clase política solo representa a los grupos económicos. Luchema fue una educación gratuita, inclusiva e integral para Chile. ¡Ya es hora! Recuperar el cobre, el agua y el litio es recuperar nuestra dignidad. ¡Ya es hora! El pueblo mapuche debe ser reconocido como nación. ¡Ya es hora! Convocar una asamblea constituyente es llamar al pueblo a construir un nuevo Chile. ¡Ya es hora! Yo sueño que mis hijos y mis nietos sí tengan un buen vivir. ¡Ya es hora! ¡Ya es hora de que el pueblo soberano recupere su poder!